Respóndeme, ¿te gustaría conocer los ejercicios, métodos y secretos para trabajar con las pirámides y hacer milagros de sanación, milagros para que se cumplan tus deseos y mucho más? Sí, pues debes quedarte en este tutorial. Amigos, amigas, bienvenidos a este tutorial donde vamos a aprender qué es esto de la energía de las pirámides y cómo te pueden ayudar en tu vida a hacer cosas asombrosas trabajando con la energía de las pirámides. Bueno, debo comenzar diciendo que ya son muchos los estudiosos, los egiptólogos y expertos que han descubierto que las pirámides de Egipto no eran solo unas tumbas donde enterraban a faraones o personajes importantes. Se ha descubierto que las pirámides captan una energía muy específica y parece ser que influye la forma geométrica y la orientación de la pirámide. Se han encontrado alimentos de más de 2.000 o 3.000 años casi en perfecto estado dentro de las pirámides y fue ahí al encontrar ese descubrimiento de alimentos incorruptos que se empezó a querer comprender qué ocurría. Hubo muchas teorías al principio, se decía que quizá al hacer una cámara de aire cerrada en la zona donde estaban esos alimentos quizá esa eliminación del aire hacía que los alimentos no se corrompieran. Esa teoría murió cuando se vio que los alimentos estaban en zonas donde había corrientes de aire también y se fue a la otra teoría, la de la energía. Incluso hay teorías sobre los extraterrestres, teorías que dicen que realmente las pirámides fueron construidas o si no construidas, guiadas su construcción por extraterrestres o aliens. Radiestesistas famosos y científicos que estaban, digamos, hechizados, muy interesados sobre conocer el porqué del poder de las pirámides, han podido, pudieron dar luz o entendimiento a lo que hay detrás de esto. Mirad, en el siglo XX, investigadores como por ejemplo Antoine Beauvais y Karl de Wao fueron los que empezaron a darse cuenta que objetos colocados dentro de la pirámide cogían o tenían propiedades fuera de lo normal. Por ejemplo, con cuchillas de afeitar, que estaban casi oxidadas, al ponerlas una semana o dos dentro de una pirámide, la cuchilla cortaba más que antes de que no estuviera oxidada. Beysal, que también descubrió en uno de los faraones el famoso anillo atlante, en hueso, obviamente, pudo descubrir lo que ahora sí vienen a llamar las ondas de forma. Ahora, con la física cuántica, ya se comprende más, se entiende más cómo funciona la radiónica y la radiestesia. La radiestesia sería el fenómeno en el cual, utilizando péndulos o varillas, podemos averiguar o saber dónde está enterrado un tesoro, agua o hacer preguntas. Y la radiónica sería la técnica en la cual, empleando, por ejemplo, láminas o elementos de geometría sagrada, como la pirámide y otras, podemos hacer sanaciones y grandes cosas. Pero hoy nos vamos a centrar en la energía curativa y milagrosa de las pirámides. Como digo, habría que hablar mucho. Os invito a que podáis investigar de los estudios de Beysal y otros como él, que, como digo, descubrieron el poder que hay detrás de las pirámides. Pero esto es un tutorial y estoy convencido de que estás diciendo, bueno, a mí la historia no me importa mucho, quiero que me digas, Alberto Lajas, cómo puedo trabajar con las pirámides. Pues eso es lo que vamos a hacer. Lo primero de todo es decirte que no hace falta que tengas una pirámide de oro o de plata o de metal, que el material no influye. Lo importante es que es la forma y la orientación. Es decir, la forma tiene que ser una forma keops, como la que tengo en mi mano. Lo que tengo en mi mano son pirámides organitas, que están realizadas por mi esposa. Son organitas, pero no hace falta que sean organitas. Al ser organita potencia más, digamos, el efecto que tiene la pirámide, pero no es necesario. Lo importante es que sea tipo keops. Esta, este tipo de pirámide, no valdría porque esta no es keops. Como veis, es mucho más alargada. El tamaño tampoco es importante. No importa ni el material ni el tamaño. Pero sí se ha descubierto que en pirámides muy grandes el efecto es más grande y más rápido. Por ejemplo, hay mucha gente que utiliza pirámides gigantescas de madera, se meten debajo de la pirámide a meditar una o dos horas, o ponen una pirámide gigantesca de madera o de otro metal o de otro material encima de su cama para tener inspiraciones y sanación profunda. ¿De acuerdo? Pero con un tamaño más o menos como el que tengo en la mano, sería suficiente para empezar a trabajar. Así que ya sabemos la primera parte para empezar a hacer ejercicios que os voy a contar ahora. Primero, el tamaño no importa, pero un tamaño medio como este vale. El material tampoco importa. Puedes hacerla de cartón, de cartulina, del material que sea. Importa la forma keops, que luego os diré cómo hacerla, y la orientación. Así que sabiendo estos primeros puntos importantes, vamos a los ejercicios de cómo hacer con la pirámide milagros en tu vida. Bueno, vamos a la parte práctica, los ejercicios. Cómo conseguir muchas cosas gracias con la ayuda de las pirámides. Bueno, lo primero tienes que tener una pirámide, como he dicho antes, tipo keops. Ahora, dentro de un poquito, va a pasar por arriba un enlace donde puedes ver un vídeo de un canal externo, no mío, donde vas a ver fácilmente cómo puedes hacerla con cartulina, cómo puedes hacer una pirámide de keops, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué se puede hacer con una pirámide? Bueno, lo primero, cuando ya tengas tu pirámide, la pones en tus manos. Lo primero que vas a hacer es cargarte de su energía. La puedes poner así, en las manos, cerrar los ojos y visualizar, después de estar respirando profundamente, de estar relajado, la pones así en las manos y visualizas cómo sale una gran energía de su punta, una energía amarilla, entra por tu chakra corona en la cabeza y va pasando esa energía por todo tu cuerpo, todo tu ser. Y así vas a estar varios minutos, ¿vale? Entonces, el primer ejercicio es conectarte con tu pirámide y cargarte de su energía. Bien, más cosas que se pueden hacer. Bien, puedes equilibrar tus siete chakras principales poniendo una pirámide en cada uno de los chakras. Puedes empezar por el chakra uno, que está entre el ano y los genitales y va subiendo hasta ponerlo en la frente y luego en el chakra corona. ¿De acuerdo? Es mejor hacerlo tumbado y cuando te toque en el chakra corona puedes sujetarlo con la mano así para que no se caiga. Bien, trata de dejarlo unos minutos en cada chakra, la pirámide. Notarás cuando ya no necesitas en ese chakra. Hay chakras que se equilibran rápidamente y otros necesitan más tiempo. Dos, tres minutos suele ser necesario o suficiente. Bien, puedes todos los días equilibrar tus chakras poniendo la pirámide en los siete chakras principales. También puedes ayudarte para tener un sueño profundo y reparador. Puedes poner la pirámide o bien debajo de la cama o bien al lado de tu mesita de noche. Cuando la pongas debajo de la cama o en la mesita tienes que coger una brújula y uno de los lados tiene que ir orientado hacia el norte magnético porque así funciona más poderosamente. De hecho, se ha visto que en las pirámides que están en Egipto que están orientadas al norte magnético son las más poderosas. Bien, así que si quieres tener un sueño reparador puedes poner debajo de tu cama o al lado de tu mesita tu pirámide orientando una de las caras hacia el norte magnético. Más cosas. Si quieres que se cumpla un deseo, bueno, vas a coger, si tienes altar, pones en tu altar la pirámide, repito, orientándola hacia el norte magnético, una de las caras. Y puedes poner debajo, yo siempre pongo para potenciar más todavía el efecto, una lámina radiónica. Bien, esta es la lámina del laberinto de Chartres, pero puedes elegir cualquier lámina radiónica que sientas o quieras. Lo que haces es poner en tu altar la lámina radiónica y encima vas a poner un papelito con un deseo, mejor dicho, con un decreto, para que se cumpla. Es decir, el decreto recuerda que tiene que llevar ya la afirmación y el agradecimiento. Gracias universo, o gracias Dios, o gracias padre, como quieres llamarlo, por esto, y dices lo que quieres que ocurra, que ya se ha cumplido. Éfata, 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 gracias padre porque me has escuchado. Doblas el papelito, lo pones en el centro de la lámina radiónica, si tienes lámina, si no lo puedes hacer sin lámina, pero potencia más el efecto. Y encima del papelito con el deseo, vas a poner la pirámide, repito, con una de las caras hacia el norte magnético. Y lo que tienes que hacer es, con fe, con esperanza, esperar a que ese deseo se cumpla. También puedes poner debajo tu foto, o la foto de una persona, que quieres que reciba energía sanadora, sin que pongas nada escrito, solo el hecho de poner una foto debajo de la pirámide de una persona o tuya, va a recibir porque la pirámide tiene un tipo de energía llamada energía piramidal o ondas de forma, que son sanadoras. Por tanto, si una persona, sabes que está enferma, cansada, o tú mismo te encuentras mal, cansado, enfermo, o te van mal las cosas, puedes poner tu foto debajo y dejarlo ahí. O para potenciarlo, puedes poner tu foto, o la foto de una persona, y un texto de algo que quieres que ocurra. Es otra forma de potenciarlo. Bien, también puedes poner en una jarra de agua adecuada, que tenga, digamos, la apertura de la jarra, para que pongas tu pirámide y no se caiga. ¿Vale? Es decir, puedes poner la pirámide encima del agua toda la noche con el, repito, norte magnético, el norte, una de las caras hacia el norte magnético. Dejas ahí toda la noche, en la jarra de agua, la pirámide. Después, al día siguiente, puedes beber ese agua, que es un agua que te va a dar energía, es un agua sanadora. Beber agua piramidal es una auténtica maravilla. Más cosas que se pueden hacer. Pues, si estás tomando homeopatía, flores de vas, o un tratamiento natural, médico, puedes poner encima, es decir, debajo puedes poner la flor de vas, o la homeopatía, y con unas sujeciones de una forma adecuada, puedes poner la pirámide encima de ese medicamento, o ese tratamiento, o flor de vas. También puedes potenciar los alimentos. Los alimentos hoy vienen muy desnaturalizados. Los meten en cámaras frigoríficas, les echan muchos pesticidas, etcétera, que hacen que las vitaminas y todos los nutrientes no sean como eran antaño. Por ello, puedes coger un alimento y poner encima una pirámide con el norte, una de las caras hacia el norte magnético entre uno y dos días y va a potenciar el poder alimenticio, lo va a potenciar. Incluso cambia el sabor. Solo quiero que hagas la prueba. Más cosas. Puedes coger anillos colgantes como el que llevo yo del telegrammaton, símbolos que tú quieras, talismanes, amuletos, ponerlos debajo de la pirámide con el norte, la cárpa del norte magnético y lo que va a hacer la pirámide es limpiar el objeto, lo va a limpiar y lo va a cargar con energía piramidal. Aunque lo dejes un día es suficiente. Y, por último, puedes hacer muchas más cosas. Puedes meditar con ella. Si es de cartulina, pues te la vas a poner en la cabeza y lo que vas a hacer es meditar con ella. Meditar con una pirámide de la cabeza va a hacer que estés más en paz, te va a relajar, va a hacer que tengas inspiraciones, incluso problemas que tengas que no sabes la solución cuando te pongas la pirámide, seguro que vendrán ideas, soluciones, inspiraciones. Todas estas ejemplos de ejercicios que te he dicho son solo unos pocos, pero debes de utilizar tu imaginación, tu poder de imaginación para poder hacer todas las cosas que se te ocurran con la pirámide porque son infinitas las cosas que se pueden hacer con la pirámide. Solo cuando empiezas a trabajar con las pirámides nos damos cuenta, te vas a dar cuenta del poder que hay detrás de ellas. Las pirámides fueron creadas bajo mi entendimiento por seres superiores a nosotros porque no se entiende sino como las piedras de las pirámides que no son de Egipto y que pesan muchísimo cuando aquello no había grúas, como las trajeron de miles de kilómetros de distancia allí y como las apilaron y como hicieron esas cámaras internas tan perfectas. No se entiende si no pensamos en que hay detrás algún tipo de mente superior llámalo extraterrestres, ángeles, arcángeles. Lo cierto es que las pirámides no fueron creadas solo como fin de ser una tumba para los faraones sino ahora la geometría sagrada puede explicar que ciertas formas geométricas como una pirámide puede atraer esas llamadas ondas de forma que son sanadoras y beneficiosas. Bueno, si tienes una pirámide que off pues puedes empezar a trabajar ya con ella pero si no la tienes arriba fíjate que va pasando un enlace donde puedes ver un vídeo bueno, de un canal externo donde puedes fabricar tu cartulina perdón, tu pirámide con cartulina el color porque seguro que estás pensando ¿de qué color hago mi pirámide? Bueno, los colores en Reiki son muy importantes porque los colores también emiten energía por tanto si por ejemplo quieres estás muy cansado estás deprimido te falta energía puedes utilizar o hacer tu pirámide con cartulina roja naranja o amarilla colores vibrantes ¿vale? para cargarte de energía si lo que quieres es transmutación transformación encontrar la paz pues los colores lila violeta índigo esa gama de colores ayuda en el proceso espiritual de despertar espiritual a encontrar la calma a encontrar la paz si realmente lo que quieres es atraer abundancia pues puedes comprar que la venden es como un papel una cartulina dorada para atraer abundancia y si no sabes qué color necesitas pues el neutro que es el blanco el blanco además es el color de la luz de lo espiritual puedes utilizar cartulina blanca pero no utilices cartulina marrón gris oscura ni negra porque son energías nocivas energías negativas de acuerdo siempre vamos a utilizar estos colores claros pues espero y deseo que este tutorial sobre el poder milagroso de las pirámides te pueda inspirar y pruebes porque yo siempre digo lo mismo y lo voy a decir en los tutoriales no me creas no quiero que me creas experimentalo solo experimentándolo podrás saber si lo que yo digo es verdad o no amigos amigas nos vemos el próximo domingo en otro tutorial y os recuerdo que los lunes los miércoles y los viernes tenemos programa en magia FM tanto en en el canal de youtube como en ibox en formato podcast así que nos vemos y nos escuchamos muy pronto gracias ser felices esperamos y deseamos que el programa haya sido de tu agrado te pedimos por favor que compartas este contenido con todos tus amigos y familiares que te suscribas al canal y le des like y que nos dejes un comentario te esperamos nos vemos en el próximo programa y y y Gracias por ver el video.